Y este tema adaptó a nuestro estilo Se lo acabo de dedicar al chulo y al perrucho De parte de los Charros Llegaste a mi en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti Bueno Llegaste a mi en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño Y yo me quedo muy solo aquí Pero no puedo, pero no puedo No yo no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti Lleva el amor Lleva el amor Lleva el amor Este tema va dedicado a aquellas mujeres bonitas Que se fueron y nos dejaron solitos De parte de los carros Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor Más por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Tengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Este tema Este tema adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar Al Cholo A Perruchy Y a toda la gente del Perú De parte de los Charros Llévalo Amores como el nuestro Quedan ya muy pocos El cielo caen estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Amar y ser amado Estar se pone completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás Amar es algo hermoso ¡Suscríbete al canal! Así que, que le dedicamos a tus amigos los charros Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Y si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tenemos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Después de muertos Goza nuestro amor Para que nos entierren juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Y si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tenemos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Después de muertos Goza nuestro amor ¡Venga! ¡Uy! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Que nos entierren juntos en la misma tumba que nos entierren juntos Y nuevamente los carros Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad Las canciones tan lindas de amor Escribí para ti, pensando en ti Confieso que iguales que aquellas no escucharás Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí te acordarás Ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito te hizo llorar De tanto esperar, de tanto esperar Pero no llores y sientes por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás Entonces llorarás Y de mí te acordarás Música 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 ¡Suscríbete! 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 No hay nada más difícil que vivir sin ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso es obrigado y sin gracia me sufre y esperando y no se va a gritar ¿Dónde estás? Si no te hubieras ido, sería tan feliz Si no te hubieras ido, sería tan feliz Si no te hubieras ido, sería tan feliz Este tema va dedicado a aquellas mujeres bonitas Que se fueron y nos dejaron solitos, de parte de los carros Ya soporté tu ingratitud, el filo de tu fria crueldad Y me aguanté, porque yo respeté tus sentimientos Pero por favor, respétame también Si te encontraste un nuevo amor, te felicito, está muy bien Más por favor, fíjate ante quien vas presumiendo No me quieras ver, pegando mi dolor Déjame si quieres, asimilar que para siempre te perdí ¿No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas Que en tu olvido le dejó? Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme, ya verás Y la que no hace palmas esta noche es una ingrata con el corazón, eh Para todas las románticas presentes Y las manitos salió haciendo palmas A la nueva jornada le mando un abrazo enorme Para Maxi también un cariño enorme Con el corazón de los chágrinos El grito de la soltera Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste tu felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú y se marchitó Me marchó y yo sé perder, pero ay cómo me duele, pero ay cómo me duele Y las palmas arriba, para Belén, para Sofía también Para Luz también un beso enorme, para vos mi amor, para Pao, para vos mi amor Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú y se marchitó Me marchó y yo sé perder, pero ay cómo me duele, pero ay cómo me duele ¿Dónde está ese amor que te diría hasta que yo te he dado? Si solo buscaba cariño y tú me diste puro desengaño Si yo te di todo de mí, si hoy te marchas de mi lado Solo me queda el recuerdo de aquella noche que hoy es pasado Y hoy muy caro tendrás que pagar por todo el daño que me has hecho Has jugado con mi corazón y tú no tienes derecho Y hoy te toca llorar por mí, como lo hice tantas veces Y sabrás lo que se siente cuando tu amor se va para siempre ¿A dónde está ese amor mujer ingrata que yo te he dado? Si solo buscaba cariño y tú me diste puro desengaño Si yo te di todo de mí y hoy te marchas de mi lado Tan solo me queda el recuerdo de aquella noche que hoy es pasado Y hoy muy caro tendrás que pagar por todo el daño que me has hecho Has jugado con mi corazón y tú no tienes derecho Y hoy te toca llorar por mí, como lo hice tantas veces Y sabrás lo que se siente cuando tu amor se va para siempre Gracias a toda la gente que vino esta noche Gracias a la grabación del disco en Fantástico Bailable Y sigue la música Los que están en el fondo también haciendo palmas a ver Y las manitos arriba Todas las manitos arriba Para las pitubras, eh, le mando un abrazo enorme Para el disco, llévalo amor Llévalo Para Jeremías también un abrazo Y las manitos arriba Todas las manitos arriba Este tema va dedicado a aquellas mujeres bonitas Que se fueron Y nos dejaron solitos De parte de los Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fria crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Pegando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún Mi corazón sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo Lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Y la que no hace palmas Esta noche es una ingrata Con el corazón Para todas las románticas presentes Y las palmas Se lo vio haciendo palmas Para el nuevo Que le mando un abrazo enorme Para Maxi también un cariño enorme Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste tu felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor con tanto amor Me diste tú y se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Y la espalda salida Para Belén, para Sofía también Para Luz también un beso enorme Para vos mi amor, eh Para Pao, para vos mi amor Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor con tanto amor Me diste tú y se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese amor? Que te diría hasta que yo te he dado Si solo buscaba cariño Y tú me diste puro desengaño Si yo te di todo de mí Y hoy te marchas de mi lado Solo me queda el recuerdo Solo me queda el recuerdo De aquella noche que hoy es pasado Y es muy caro que andrás que pagar Por todo el daño que me has hecho Has jugado con mi corazón Y tú no tienes derecho Y hoy te toca llorar por mí Como lo hice tantas veces Y sabrás lo que se siente Cuando tu amor Se va para siempre ¿Dónde está ese amor? Mujer ingrata que yo te he dado Si solo buscaba cariño Y tú me diste puro desengaño Si yo te di todo de mí Y hoy te marchas de mi lado Tan solo me queda el recuerdo De aquella noche que hoy es pasado Y es muy caro tendrás que pagar Por todo el daño que me has hecho Has jugado con mi corazón Y tú no tienes derecho Y hoy te toca llorar por mí Como lo hice tantas veces Y sabrás lo que se siente Cuando tu amor Se va para siempre Gracias a toda la gente que vino esta noche A la grabación del disco El Fantástico Bailable